El postre se llama El Futuro. Toma. El futuro es lo que estoy viviendo ahora mismo aquí en Masterchef. Era esa puerta que tenía cerrada y que la inseguridad me hacía quizás no abrirla. Ha sido abrirla y tirarme de cabeza adentro. Y espero que a partir de ahora sean mis primeros pasos en el mundo de la cocina para siempre. ¿Qué mejor plato para hablar del futuro que un postre? Sabéis que la repostería no era lo mío. Parece también como algo bonito porque aquí está parte de mi aprendizaje y parte de los primeros pasos de ese futuro que me espera. El plato lleva unas piedras de chocolate blanco, un bizcocho de temacha, el helado que es de chocolate blanco, vainilla y pimienta de Jamaica y un guiño a ese futuro del que os estoy hablando, como en mi vida fuera de las cocinas son mis niñas, el algodón de azúcar que me recuerda mucho a ellas, a la sonrisa y las manos pegajosas mientras se lo comen. Y ya está. Espero que os guste. Para vosotras era el algodón, ¿eh? ¿Cómo has hecho las rocas de chocolate blanco? Con malto, con malto de extrina. Malto y chocolate blanco. Sí, eso es, sí. ¡Qué maravilla! Muy rico. Cuando alguien quiere poner en liza al té matcha con el chocolate blanco en este caso, es un sabor amargo, no es fácil de ponerlo en un postre y que funcione, sí es fácil para alguien que sabe. Has hecho un postre con texturas muy interesantes, que yo no la conocía, moderno y donde has equilibrado perfectamente bien el té matcha con el chocolate blanco. Y encima has hecho algo que es muy importante, meter un tercer sabor que rompa todo y lo transforme en otra cosa que es esa pimienta de jamaica. Excelente, Mico, gran trabajo. Muchas gracias. ¡Bien, Mico! ¡Bien, Mico! Que es lo que cambia el plato. Para mí, si no tuviese este helado de pimienta de jamaica, no sería el postre que es. Muchas gracias. Felicidades, Mico. Gracias, chef. Gracias. Un postre arriesgado, con una materia prima muy complicada, pero lo has clavado. ¡Qué bien! Lo has clavado en sabor, en textura, en estética, pero ¿qué has hecho? Madre mía, en eco, es que no has parado de pensar. Felicidades, es increíble. Un gran trabajo, en general, casi desde el primer día que entraste a Masterchef. Y has sabido dosificarte hasta la final, porque la tenías en la mente. Es un menú muy equilibrado, muy pensado, muy reflexionado, muy bien hecho. Y sí, sí, los guapos podemos cocinar bien y hablar bien también. En eco, de verdad, sí, bienvenido al club. Gracias. Felicidades por este plato. Felicidades. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!